Poema Larriero Pasiones y largos viajes me recuerdan lo que soy Arriero aquí o donde voy, aunque muy poco me queda Una mula, una guitarra y aventuras de vereda La mujer que yo amo tiene que aprender a riar Darme besos y consejos y hasta el diablo desafiar Soy un labriego viejo, mi espíritu no han de domar No me da miedo perderme, sé que nací para andar Yo elijo mi destino, el mundo entero es mi hogar Siempre a la suerte le atino, me basta con rezar A veces en mi camino me topo las huestes del mal Pero mi surriago es fino y además yo soy chamán Cada día la ilusión de una nueva faena Por si no hay un mañana, que hoy valga la pena Soy amigo de las brujas, adoro sus hechizos Pues me ayudan a abandonar pensamientos enfermizos Mis colegas son leales y siempre andan conmigo Aunque no sea sangre noble y tenga tierra en el ombligo Arreamos nuestra vida, siempre es al horizonte Y siempre será un honor ser la élite del monte En San Sebastián de Palmitas existe una gran apuesta Por las manifestaciones culturales, la identidad, la memoria y el patrimonio Y desde hace unos años se vienen priorizando recursos de planeación del desarrollo local Y presupuesto participativo para que la cultura y el arte sean motores de nuestro desarrollo En este año se desarrolló uno de los proyectos más significativos que hace parte del fortalecimiento del sector cultural En el cual tuvimos una formación con la Universidad de AFIT En un diplomado en gestión de proyectos culturales y creativos Lo que nos proporcionó conocimientos que aplicados a nuestras experiencias Permitirán nuevos procesos para que San Sebastián de Palmitas siga vibrando entre montañas Más que un proceso de enseñanza fue un proceso de aprendizaje Nosotros como gestores culturales que siempre nos estamos haciendo la pregunta De cómo es la mejor manera de llegar con nuestro oficio a los otros Conocer esa perspectiva del mundo rural y que además que es un universo rural que tenemos súper cerca Y del que nos sentimos súper ajenos Creo que eso fue sumamente valioso para nosotros Y creo que ese también es el valor que desde los docentes pudimos aportar también A los estudiantes que hacían parte de ese territorio Me motiva la música, es lo que más amo hacer También me gusta la lectura, también me gusta la poesía Sueño con un corregimiento que sea muy dinámico en la parte cultural Que se desarrolle en torno a la cultura Porque creo que puede ser un eje de trabajo muy muy importante Y hacia eso hemos ya enfocado muchos esfuerzos Lo que más me gustó del diplomado fue la estructura que nos dieron para plantear los proyectos Y hubo un módulo que se llamó gestión económica y financiera Y ese me pareció demasiado importante para nosotros Porque es una manera de no depender de aquellas convocatorias o recursos Que llegan priorizados por la comunidad Sino como podemos formular proyectos para agencias de cooperación internacional O empresas también de la ciudad que apoyan estos movimientos sociales y culturales en los territorios Este diplomado me dejó aportes para mi vida Como nuevos conocimientos, nuevas enseñanzas, nuevos aprendizajes Conocer diferentes personas que ayudaron como a que yo tuviera mayor información acerca del proceso El cual me ha ayudado a fortalecer mucho en los procesos culturales y no culturales Porque me estoy visionando en otros proyectos como un vivero llamado Follajes Natura Y un emprendimiento artesanal específicamente muñequería Los palmiteños de corazón somos los que aceptamos la ruralidad Los que valoramos nuestro territorio tal cual es Los que nos duelen esas montañas, este horizonte en el que vivimos Y también son personas berracas que tenemos muchos sueños Pero siempre muy aferrados a nuestro territorio Creo que eso significa ser un palmiteño de corazón A personas que no conozcan este territorio yo les diría que se están perdiendo de un paraíso en la tierra Tal vez el último que exista Y aquí yo creo que la magia que existe es única Es natural, no hay que forzarla Ni siquiera hay que modificarle nada para que el territorio sea lindo, sea agradable Aquí tenemos mucho talento Aquí las personas son amables El territorio es amable en sí mismo La naturaleza es muy bella Y es como si por estar acá nos cobijara, nos protegiera Entonces no saben lo que se pierde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!